Para comprender el éxito de Demet, es importante comprender que sus éxitos llegaron con la serie El Iberd. Trabajar con Can contribuyó positivamente al camino de Demet hacia el éxito. Sin embargo, Demet mostró respeto no solo a Can, sino también a todos sus colegas. Aunque era un actor famoso, prefería lograr el éxito común trabajando en colaboración en lugar de perjudicar el éxito de los demás. Demet no solo es una mujer y actriz maravillosa, sino que también tiene una personalidad dulce y cariñosa con todos. Can ya aprecia su amabilidad y profesionalidad. Demet hizo una declaración falsa, Demet debe tener mucho cuidado con lo que le dice a los periodistas, es muy cómodo para uno hablar y decir, pero esto está detrás de todo lo que Demet declaró contra Can y Aman. Todo es mentira, no soporta que quiera trabajar con Can y Aman para tener éxito porque ya no tiene visibilidad, pero le digo claramente que Can y Aman y Demet ha terminado su relación y cualquier relación laboral con él, el telón. Y se acabaron los payasos, siempre digo, Demet jugaba muy sucio con sus fans, se burlaba del mundo entero, siempre fue un grupo falso de manera egoísta, quería el éxito solo para él, dejó a Can y Aman de lado, afortunadamente Can y Aman tomó su decisión. Can y Aman, que quería venir a Italia y conocía los chismes con Leota, le dijo Demet a Turquía. Y se ofreció a irse y venir a Italia a vivir juntos, pero Demet se negó y Can y Aman se cansó de esconderse detrás de escena y no ser visto con ella. Él creó a Demet y si la gente no cree que fue porque era tan bueno manipulando a sus fans en Turquía en Italia no pudo hacerlo porque podía ser controlado por Can y Aman, tiene muchos amigos en Turquía que lo protegen. Y así quedan para siempre por consentimiento mutuo. Demet debe tener mucho cuidado porque todas las declaraciones que deja los periodistas pueden poner en riesgo muchas cosas por declaraciones falsas. El éxito y el profesionalismo de Demet Özdemir. En el texto se afirma que Demet Özdemir es una actriz de éxito y muestra un enfoque profesional. Al parecer, el trabajo de Demet Özdemir con Can y Aman tuvo un impacto positivo en su carrera. El respeto de Demet Özdemir por sus colegas. El texto sugiere que Demet Özdemir respeta no solo a Can y Aman, sino a todos sus colegas en general. Alegaciones de relación. El texto contiene algunas afirmaciones sobre la relación de Demet Özdemir con Can y Aman. Sin embargo, no se afirma la exactitud de estas afirmaciones. Declaraciones periodísticas y declaraciones falsas. El texto afirma que Demet Özdemir hizo declaraciones falsas a los periodistas y que debe tener cuidado. Sin embargo, no se especifica cuáles son estas declaraciones. Afirmaciones de Demet Özdemir sobre Italia. El texto afirma que Demet Özdemir rechazó la oferta de Can y Aman de ir a Italia. Manipulación y finalización de la relación. El texto contiene la afirmación de que Demet Özdemir se negó a abandonar Turquía y la relación terminó. También hay una acusación de que Demet Özdemir manipuló a sus fans. Can y Aman y las acusaciones de control. El texto contiene acusaciones de que Can y Aman controla a Demet Özdemir, y tienen muchos amigos en Turquía que la protegen. Acusaciones sobre los fans de Demet Özdemir. El texto contiene acusaciones de que Demet Özdemir juega sucio con sus fans y es falsa. Detrás de escena y afirmaciones de visibilidad. El texto incluye afirmaciones de que Demet Özdemir está cansado de esconderse detrás de escena, y no quiere ser visto con Can y Aman. La propuesta italiana de Demet Özdemir y el fin de la relación. El texto afirma que Can y Aman le ofreció a Demet Özdemir venir a Italia, pero Demet se negó. Las falsas declaraciones de Demet Özdemir. El texto sugiere que Demet Özdemir hizo declaraciones falsas a los periodistas y por tanto debe tener cuidado. Acusaciones sobre los fans de Demet Özdemir en Italia y Turquía. El texto contiene acusaciones de que Demet Özdemir manipuló a los aficionados turcos en Italia y se burló del mundo entero. La propuesta de Can y Aman de ir a Italia y el fin de la relación. En el texto se afirma que Can y Aman hizo una oferta para ir a Italia, pero Demet Özdemir rechazó esta oferta. También hay acusaciones de que la relación terminó. El rechazo de Demet Özdemir a la oferta italiana y sus motivos. El texto no ofrece ninguna explicación de por qué Demet Özdemir rechazó la oferta de Can y Aman de ir a Italia. Hay incertidumbres sobre este tema. Acusaciones de manipulación y fraude. El texto contiene acusaciones de que Demet Özdemir está manipulando a sus fans y que es falso. Sin embargo, no se indica evidencia concreta detrás de tales afirmaciones. Amistad y colaboración de Demet Özdemir y Can y Aman. El texto afirma que Demet Özdemir respeta, y trabaja en cooperación no solo con Can y Aman, sino con todos sus colegas en general. Declaraciones periodísticas y declaraciones falsas. El texto afirma que Demet Özdemir hizo declaraciones falsas a los periodistas. Sin embargo, no se especifican cuáles son estas declaraciones falsas ni la información concreta en la que se basan estas afirmaciones. Las afirmaciones de control de Can y Aman. El texto contiene acusaciones de que Can y Aman controla a Demet Özdemir, y tiene muchos amigos en Turquía que la protegen. El texto afirma que Demet Özdemir 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 El texto afirma que Demet Özdemir